bueno saben que se me hace necesario grabar este vídeo porque hay muchos talentos que utilizan el audacity como audacity se le puse la c o la k audacity como una plataforma de edición para sus proyectos pues ya nosotros que nos encontramos como productores mucho tiempo en el mercado está el plus pro tools el cubase el estudio cuando el lado de audición pero qué tan conveniente es editar en audacity vamos a descargarlo hemos ingresado audacity team.org le estoy poniendo la c audacity no audacity bueno vamos ahí nos vamos a windows porque es precisamente lo que necesitamos no sé esta es la primera vez que voy a descargarlo así que acompáñenme a ver cómo se descarga bueno da indicaciones técnicas que no requiere una máquina con gran procesado para poder editar y nos parece bien porque es un software gratis de hecho instalador de audacity incluye manual de usario vamos ahí darle clic me envía acá y de aquí que hago a ver a ver ya está y ya me estoy haciendo bola a ver creme ya firma no sé qué es esto instalador de audacity eso vamos a la audacity pesa 26 megas vamos a darle control j para esperar la descarga y listo vamos a la carpeta vamos a darle instalación ejecutamos en español tú lo colocarás en el idioma que creas conveniente y por ahí vamos vamos ahí a ver siguiente crear en escritorio correcto instalar siguiente asumo yo que como es un software muy liviano pues se instala súper rápido y ha de ser súper rápido por lo menos en mi máquina que lleva a ejecutar audacity vamos a ejecutar lo para ver su su pinta a ver a veces amo no volver a mostrar esta ventana ok y aquí tendríamos el audacity ahora con qué micrófono estamos grabando aquí tiene los canales por lo que veo yo soy muy intuitivo cuando se trata de software es yo me las aprendo rápido y no es que lo haya manejado antes el audacity pero todos los programas de edición funcionan casi igual no salida de canales por el speaker en estéreo y donde sale la reproducción ahí asumo yo que para grabar lo único que presionamos es rec y a partir de este momento ya estoy grabando hola qué tal audacity ahora vamos a escucharlo audacity le pongo sed audacity yo que para grabar lo único que presionamos es rec y a partir de este momento ya estoy grabando hola qué tal audacity ahora vamos a escucharlo audacity le pongo sed audacity bueno ahora sí como ven aquí hay canales de dos canales o un canal monofónico en este caso puse dos canales vamos a cerrar esta pista ponemos un canal y a partir de este momento estaríamos grabando monofónico qué tal estamos grabando con audacity un software libre para locutores que graban publicidad y envían su audio a cualquier parte del mundo de una forma muy rápida muy dinámica y a partir de este momento estaríamos grabando monofónico qué tal estamos grabando con audacity un software libre para locutores que graban publicidad y envían su audio a cualquier parte bueno a simple vista tenemos ahí si yo selecciono vamos a ver si se parece la audición marco corto aquí la respiración a ver qué dice este dedo este dedo me dice ampliar ahora a no este no este es velocidad no 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 velocidad no 0 0 0 eso casi cambio la velocidad a ver para ampliar esta bueno aquí ya se me hace un poquito complicado estará ampliando control 1 me dice allá y para reducir es control 3 y asumo yo que aquí hay la tijerita para cortar mientras que si damos clic derecho no nos aparece mayor opción o aquí está la lupita que nos da más o menos clic derecho de la mano menos clic de clic a ver clic izquierdo de la mano más ahí estaríamos entonces en forma general sería esto cambiamos herramientas sumo yo que para algo sirve esto bueno marcamos aquí de forma general tendríamos para como silencio esto a este sirve para silenciar mira recortar audio y solamente queda el audio que yo tengo seleccionado control z y listo control 3 y así sucesivamente ahora hay que tener mucho cuidado cuando se recorta porque a veces eliminamos cosas de la voz que no deben ser vamos a ver aquí silenciar un canal y a partir de este momento estaríamos grabando monofónico que tal estamos grabando con ya y control 3 reducimos punto y vamos a finalizar este vídeo porque prácticamente lo que quiero saber cómo funciona esto guardamos un proyecto o exportamos el audio mp3 en wap exportar múltiple o sea varios audios y ya entonces así de simple vamos a wap vamos a ver qué nos presenta tal cual wap y aquí elijo un sin número el flat mp2 mp4 mp3 y bueno pongo el nombre que tenga que colocar y guardamos el audacity ah mira coloco el nombre del artista o ver mendoza número de la pista tal si toda la información que a veces necesitamos y pongo aceptar bueno este ha sido mi revisado rápido de instalación y revisado rápido de las herramientas principales de el audacity termos el así y perdón 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 perdón